Un hecho lamentable vivió el jugador Miguel Ángel Rousset, que hasta hace poco estuvo en el fútbol argentino. El futbolista fue encontrado con una herida de arma blanca en medio de un charco de sangre y con otros elementos como estupefacientes y una gran cantidad de dinero. Rousset, quien hace dos semanas se desvinculó de Atlético Tucumán de Argentina, fue encontrado, presumiblemente por un amigo, en su domicilio, con una herida profunda en su cuello y en medio de drogas, por lo que dio la alerta a la policía, la misma que inmediatamente le dio la atención requerida. Pese a que las versiones son variadas, al momento se maneja el hecho que el jugador se hiriera involuntariamente por el efecto de las drogas que había consumido, aunque otras teorías apuntan a un ajuste de cuentas por temas ilegales. El jugador se encontraba en su dormitorio boca abajo, con heridas graves e inconsciente, dijo una fuente policial a los medios colombianos acerca de este caso.